Hola a todos, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan, hoy con una excelente tallerista y una excelente técnica que tenemos el día de hoy, la profesora Elizabeth, bienvenida, profe. Gracias, mi amor. Bueno, profe, ¿qué técnica vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, vamos a trabajar técnica de muralismo naturalista, en donde aprenderán a hacer un cuadro de loritos. Perfecto, vamos a trabajar una técnica de muralismo naturalista. Muy pendientes, por favor, a continuación vamos a ver la lista de materiales. Bueno, profe, sin más, empecemos con este hermoso proyecto que usted nos trae el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer primero, profe? Bueno, antes que nada, vamos a necesitar un retablo en madera. Puede ser cualquier tipo de madera aglomerado, MDF, o como en este caso que es un aglomerado. Entonces, el primer paso que ya tenemos es tener nuestro MDF. Muy atentos a los pasos a pasos que vamos a tener el día de hoy. Paso siguiente, los bordes hay que sellarlos. Entonces, vamos a utilizar un sellante para madera. Vamos a aplicar el sellante por donde, profe, por todos los lados. Por todos los bordes, sí. Perfecto. Listo, profe. Vamos a aplicar el producto por todos los lados para que usted se encuentre cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces, aquí. Profe, ¿por qué es importante hacer este paso? Este paso es importantísimo porque estos bordes vienen muy ásperos. Entonces, para el acabado final es importantísimo aplicar el sellante. Vamos a aplicar hasta tres capas y entre capa y capa y capa hay que lijar. Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos con nuestro paso. Vamos a aplicar el sellante y vamos a hacer el sellante y vamos a lijar. Aquí ya está adelantado. Estos lados ya están con sellante. Entonces, lo único que tenemos que hacer es lijar. Listo, muy bien. Entonces, aquí ya yo he aplicado dos veces. Lo mismo que hice acá, pero se hizo dos veces y entre capa y capa se lija. Listo, profe. Y que seguimos después de que ya tenemos nuestro paso que hemos colocado en nuestra liga. ¿Qué paso seguido? Bueno, después de eso, entonces vamos a proceder a pintar la base de blanco. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a pintar nuestra basecita blanco para que nos dé un mejor terminado el proyecto. Exacto. Utilizamos un pincelito, una pinceleta ancha, anchita preferiblemente para que nos rinde. Bueno, profe, esta técnica de muralismo que usted nos decía hace un momento, de naturalista, ¿qué significa? Cuéntanos un poco mientras ya avanzamos en nuestro paso a paso. Bueno, la técnica naturalista significa que es un cuadro inspirado en la naturaleza. La misma palabra lo dice. Entonces, por ejemplo, en este caso la temática es unos loros o las guacamayas, ¿no? Que son aves muy propias de nuestro entorno. Y muy exóticas, por cierto. Y muy exóticas, sí. Bueno, ustedes ya en casa pueden escoger el tipo de animalito que quieran trabajar, el tipo de naturaleza, viva o muerta, que quieran realizar. Bueno, sigamos, profe. Bueno, aquí ya tenemos el pasito adelantado, pintado, pintada la superficie. ¿Lo único que hicimos fue? Aplicar. Sí, aplicar. Esto puede ser vinilo, vinilo blanco. Profesor, vamos un poquito para que nuestros evidentes lo puedan ver, por favor. Sí. ¿Listo? Entonces, recuerden que trabajamos con pintura acrílica. Sí. Esta primera base puede ser vinilo, vinilo blanco. Listo, pero lo podemos ya... Bueno, entonces ahorita lo que vamos a pasar es a trabajar con una masilla texturizadora. Listo, profe. Entonces, ese producto usted me cuenta que lo consiguen directamente con usted, ¿no? Sí, sí, es una masilla. Si quieren, pues ahí están. Están mis datos de contacto y con mucho gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... vamos a esparcerla sobre la superficie. ¿De qué manera? Vamos a utilizar una espátula de estas que son para construcción. Pero igual, también se consiguen espátulas plásticas, ¿no? Que son como estas. Entonces, estas también se pueden utilizar. Listo. Entonces, aquí nuestro paso a paso siguiente es aplicar nuestro texturizador. Es aplicar nuestro texturizador. Lo vamos a aplicar de una forma, digamos que un poco desorganizada, porque de todas maneras vamos a tener que ver ya la parte final, la idea de darle un realce diferente, ¿no es la profe? Bueno, recuerden que podemos trabajar, ¿qué otras cosas podemos trabajar para poderle dar la textura? Bueno, para trabajar todas estas texturas podemos trabajar con el texturizador comercial, que es un texturizador como estos. Vienen dentaditos, vienen así con dientecitos. Se consiguen en diversos colores, son en caucho. Y estos digamos que son algo así como los texturizadores comerciales, ¿no es cierto? Entonces, nuestro paso siguiente, una vez ya tengamos acá la textura, Entonces, lo que vamos a hacer es, esta parte aquí que ya hemos aplicado el texturizador, vamos a coger, por ejemplo, el estropajo y vamos a hacer... Vamos a poncear. A poncear con el estropajo. Sobre nuestra superficie para que pueda nos dar la textura que queremos. Exacto, estando fresca todavía. Perfecto. Para que nos dé un texturizado así como granuladito. Y va a ser un texturizado que les va a quedar muy bonito con algo tan sencillo como un estropajo. Exacto. Podemos utilizar el estropajo, podemos utilizar el cepillo de dientes también. Miren, un cepillito de dientes también nos da buenas texturas. Vean la recursividad con la que hemos trabajado hoy día de hoy. Listo, profe. Y después de este paso, ¿qué hacemos? ¿Dejamos secar cuánto tiempo? Listo, este lo podemos dejar secar por ahí 20 minutos, media hora. Perfecto, mucho. Y para lijarlo realmente por ahí unas dos horitas. Listo, entonces este proyecto, después de que hagamos esta textura, vamos a dejarlo secar dos horitas. Entonces aquí ya tenemos un pasito adelantado que es el, es el, ya la superficie. Aquí ya es nuestro proyecto seco. Exacto, ya está la superficie texturizada. Y seca. Exacto. Y resulta que cuando se seca, ella queda con, queda, queda. Con puntas. Con punticas, entonces lo que hacemos es lijarla. Vamos a pasar una lija muy suave, de manera muy suave. Una lija número 300, una lija número 300, vamos a pasar por toda la superficie para quitar esa aspereza. ¿Cuántas veces pasamos la lija, profe? Siempre que vamos lijando y vamos tocando que nos vayamos a sentir que no es suyo. Perfecto, de acuerdo, de necesidad que cada uno vea su proyecto, vamos a pasar la lija. Exacto. Y digamos que, así, listo. Listo, muy bien, profe. Entonces, pasamos la lija y ahora vamos a pasar un paño para que todo ese exceso de polvo lo podamos retirar. Exacto, sí. Exacto. Pasamos ahora. Listo, profe. Bueno. Bueno, todos esos materiales, recuerden que esta, por lo menos esta masilla con la que estamos trabajando, la pueden conseguir con la profe, para que ustedes puedan hacer estos nuevos proyectos. ¿Con qué continuamos, profe? Bueno, entonces, ya sobre esta superficie, entonces, lo que vamos a necesitar son unas plantillas. Unas plantillas. Entonces, generalmente... ¿O plantillas plásticas? Son plantillas elásticas. Bueno, en el comercio, en donde venden productos de manualidad, se consiguen plantillas de muchas variedades. Entonces, ahorita, ¿qué hacemos? Tenemos acá, y lo que hacemos es que pasamos... Con nuestra espátula por encima del stencil que tenemos, aplicando nuestra masilla. De la plantillita, exacto. La idea cuál es, pues, que se quede marcado el diseño sobre nuestro proyecto. Exacto. Listo, profe. Este tema de naturalista tiene que ver también mucho con lo que es naturaleza viva y muerta, ¿no, profe? Sí. Pues ahorita que, precisamente, que hay tantas especies en vías de extinción, es como un homenaje, ¿no? También hacerle... porque no necesariamente tiene que ser de loritos, uno puede trabajar otros animalitos. Sí, totalmente podemos trabajar estaciones, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, el invierno, el verano, o un ambiente tropical, un ambiente llanero. Entonces, un amanecer llanero, por ejemplo, para trabajar con este tipo de técnicas. Listo, profe. Ya aplicamos el destilizador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, entonces, ahorita, lo que vamos a hacer es que tenemos que dejarlo secar. ¿Cuánto tiempo? Entonces, esto sí lo tenemos que dejar secar por unos dos o tres minuticos. Antes de retirar la plantilla. Antes de retirar la plantilla, porque si la retiramos tan fresquita, se nos... Entonces, tener en cuenta eso, antes de retirar nuestra plantilla, debemos dejar secar nuestro producto para que no se nos vaya a levantar al momento de levantar el esténcio. Listo, profe. Exacto, sí. Entonces, ¿con qué continuamos? Bueno, entonces, una vez ya tenemos... Déjeme. Gracias, amiga. Entonces, aquí ya tenemos el... Ya tenemos la... Un paso adelantado para que ustedes vean. Entonces, aquí ya tenemos el árbol y las hojitas. O sea, ¿qué hicimos primero? Primero, utilizamos la plantilla del árbol y luego utilizamos, sobre el árbol, utilizamos esta plantilla de hojitas. Y la colocamos en diferentes direcciones para que se note que el arbolito tiene bastantes hojitas. Y trabajamos de la misma manera con que trabajamos al ejemplo número uno. Exacto. Perfecto, profe. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de esto, entonces, vamos a... Igual, el arbolito, las hojitas van a quedar con altibajos, van a quedar en la superficie áspera. Entonces, vamos también a lijar esa parte. De manera muy suave, ¿verdad, profe? Exacto, sí. Hasta quitar todas esas punticas y todas esas rugosidades y esa... Y al momento que vamos lijando y vamos tocando. Y donde sintamos que nos cuida, pues ahí lijamos un poquito más. Nos recuerden que esta es la manera de darle un mejor terminado sus proyectos. Sí. Esta es la base para que ustedes puedan presentar sus proyectos muy bien. Y además, siempre hay que trabajar con un paso a paso muy organizado y siempre pensando en esos terminados de un cliente final. Exacto. Y además, para que la pintura también nos quede bien... Bien aplicada. Bien aplicadita, pues. Y entonces, lo que hacemos es pasar un pañito para quitar el exceso de polvo y poder empezar a... A pintar. Vamos a empezar a hacer el cielo, ¿no? Primero, el azul oscuro. Un azul profundo. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es empezar... Y vamos a trabajar un degradé. Hacer un degradé con nuestro proyecto. Un degradé, exacto. Entonces, vamos a trabajar con acrílicos, ¿no? Con acrílicos, sí. Con acrílicos nos toca trabajar rápido y con agua, ¿no? Para que no se seque muy rápido y podamos hacer el degradé que nosotros buscamos. Exacto. Entonces, ahora vamos a aplicar primero el azul oscuro. Sí. Luego, vamos a aplicar... Otro azul más claro para ir haciendo el degradé. Es como un azul turquesa. Es un azul turquesa, pero entonces no lo vamos a aplicar aquí debajo, sino un poquito más abajo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ir subiendo para que se no esté con el de arriba. Para ir haciendo nuestro degradé que estamos buscando el día de hoy. Exacto. Exacto. Profe, sube un cuadro un poco para que lo podamos apreciar, por favor. Listo. 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 Entonces bajemos el otro poquito para que puedas trabajar más cómoda. Lo bajemos un poquito para que puedas trabajar un poco más cómoda. Perfecto. Acá, aquí ya se mezcla con el azul oscuro. Y ya nos empieza a ver el tono de degradé que tenemos. Exacto, sí. Listo. De esta manera vamos a trabajar también el verde, ¿verdad, profe? El verde, sí. Aquí, por ejemplo, ya vamos a aplicar un poquito de blanco. ¿Para qué? Para ir bajando el tono del... Entonces en este caso vamos a trabajar para hacer el degradé, tres colores básicos, igual en el verde, un verde oscuro, verde claro y el blanco. Exacto. Igual en el azul. Aquí trabajamos, podemos ir trabajando con un poquito de agua. ¿Para qué? Para que no la pinturita penetre en todos los... En todos los... Es un degradé que si lo quieren hacer estrictamente, pero pueden dejarle partes en... En blanco. En blanco, como si fueran nubes. Listo. O sea, no necesariamente tienen que ver tan... Bueno, el verde, aquí vendría el verde. El verde, listo, profe. Este verdesito. Podemos seguir trabajando con nuestro mismo pincel. Exacto. Perfecto. Igual vamos a trabajar de la parte inferior a la parte superior para ir haciendo el degradé. Para ir a ir a ir a ir, sí. Entonces es como si fueran las montañas, digamos algo así. Vamos a un poquito de agua. Se vuelve casi como una guayita para que se integre. Y para que corra mejor. Listo, mi profe. ¿Con qué seguimos después de que ya hemos integrado estos colores? Bueno, después de que hemos integrado todos estos colores, entonces ya yo traje acá otro pasito adelantado. ¿No es cierto? Listo, profe. Que es este. Perdón. Sí. Así. Este, en donde aquí pueden ver el degradé del azul profundo, azul cielo, y los verdes de la naturaleza. Ustedes dirán, pero bueno, y el árbol y todo eso. Entonces ahí es donde interviene ya la... Vamos a trabajar con otro pincel y vamos a aplicarle algo así como lo que se llama en técnica de brocha seca. Para resaltar el árbol. 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 Y vamos a utilizar un color... Vamos a utilizar un color... Bueno, recuerde que ustedes están viendo en pantalla los datos de nuestra tallerista para que ustedes se comuniquen con ella. Permanentemente los datos de ella los tenemos en nuestra página también para que ustedes puedan verlos. Vamos a utilizar un color crema o un color blanco antiguo. Para hacer la técnica de brocha seca. Sí. Bueno. Vamos a descargar. Un poquito. Entonces vamos a descargar nuestro pincel para hacer la técnica de brocha seca. Exacto. Entonces aquí que pasa sobre el árbol, vamos a ir pasando... Que hace la técnica de brocha seca. Nos da luz. Exacto. Y nos va a rescatar el desturizado de los árboles. Perfecto, mi profesor. Bueno, aquí estamos ya terminando nuestro proyecto final, así como el que tenemos terminado el día de hoy. Acá. Este proyecto que hemos hecho el día de hoy es un muralismo naturalista que ustedes lo pueden aplicar a sus proyectos. ¿Qué paso hicimos ya en este proyecto final, profe? Bueno, en este proyecto final, aquí estamos rescatando, si ustedes ven, miren, el blanco está sacando a flote todo lo que son las partes del arbolito. ¿No es cierto? Y en este proyecto que ya tenemos acá terminado, ¿cuál es el paso a seguir, profe? Bueno, entonces el paso a seguir es pintar con aquí el árbol y las ramas si van con pátinas. Perfecto. O sea, se aplican las pátinas y ya se aplica pátina, se retira y ya nos da el efecto que vemos. Listo. Otra parte importante que tenemos en este cuadro es el aplique que tenemos. Este aplique está en resina o en yeso. Ustedes lo pintan ya de la manera como ustedes quieran. Lo podemos poner en el proyecto. Bueno, profe, sí nos agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Los invitamos a ustedes para suscribirse a nuestro canal, para que sigan con nuestra programación. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, profe. No, a ustedes. No, a ustedes. No. Gracias por ver el video.